Gracias, adiós, yo no te olvides. Hola, chicos, el día de hoy es lunes 5 de junio del 2021 y el día de hoy vamos a hablar de las recetas y dice que una receta son listas donde están anotados los alimentos ¿Sí? Están anotados los alimentos, el procedimiento y el resultado de cómo pueden quedar deliciosos platillos para saborear. ¿Sí? Al momento de elaborar una receta deben tener en cuenta las siguientes abreviaturas. Pero maestra, ¿cuáles abreviaturas? Cuando usted ve una C y una S significa cucharadas. ¿Sí? Si usted ve una C y una T, eso significa cucharadita. Hablamos de estas abreviaturas que están aquí. ¿Ok? Cuando usted vea una T y una Z, significa taza. ¿Ok? La G significa gramo. La KG no es H, la KG significa kilogramos. Kilogramos. La L, B significa libra. La O y la Z significa onza. La L y la T, litro. La P y la T significan pinta. La H y la R significa hora. La M y la T significan minuto. Galo. Y gal significa galón. Galón. ¿Ok? Entonces repito. ¿Qué son las recetas? ¿Qué son las recetas? Son listas en donde están anotados los alimentos. Siempre en una receta primero están los alimentos que van a utilizar, luego está el procedimiento y al final está el resultado que es la imagen de cómo debe quedar o cómo lo debemos servir. ¿Ok? ¿Cuánto aquí han probado un delicioso arroz con pollo? Yo, maestra. Yo, maestra. Y cuando ustedes escuchan eso, dice arroz con pollo. Perfecto. Y cuando ustedes escuchen eso de arroz con pollo, ¿cómo creen que se hará? ¿O que yo necesito un arroz con una presa de pollo? Arroz y pollo con condimentos. Ah, ok. O sea, para preparar un arroz con pollo necesito solamente arroz, pollo y condimentos. ¿Así? Sí. Ah, ok. Ok. Dice que la gastronomía de Panamá es el resultado. Los vegetales. Ok, perfecto. La gastronomía de Panamá es el resultado de la influencia histórica en el país por las culturas ameridiana, hispana, africana, afro-antillana, entre otras. La comida panameña es muy variada. Cada provincia se caracteriza por su propia comida típica. Entonces vamos a hablar del arroz con pollo. Dice que este espectacular plato es una delicia que no falta en ninguna de las fiestas de Panamá. ¿Sí o no? Cuando cumplimos año, la mamá, ¿qué nos cocina? Arroz con pollo. Arroz con pollo y ensalada. ¿Cierto? Perfecto. Arroz con pollo. Muy bien. Dice que se arregla para el deleite familiar. Sus ingredientes son arroz, como lo mencionaron ustedes, pollo despilachado, caldo, agua, aceite, aceituna, sal al gusto y vegetales mixtos. ¿Ok? Hay personas que le agregan repollo, otros le agregan pasita. ¿Sí? Dice que el procedimiento como es. Dice que la persona que le agregan pasita del arroz con pollo, esa persona no es de este mundo. ¿Por qué? Si está rico. Yo me refiero a que esa persona es rara. No, está riquísimo. Ok, ¿cuál es el procedimiento para hacer un arroz con pollo? Primero debemos ancochar las presas de pollo con ajo, cilantro y sal. Luego se sacan los trocitos o tiritas de pollo y se le quitan los huesos, o sea, se desmecha. ¿Sí? Luego se fríe en un poco de arroz unos trocitos de ajo y se agrega un rico caldo de pollo. Se añade el resto del arroz, el pollo, los vegetales y el agua. Luego usted, cuando el arroz seca, cuando, quiere decir, cuando yo digo seca, es cuando ya no hay burbujitas de agua. Cuando el arroz seca, entonces le bajan la mecha y esperan un rato, luego lo revuelven y queda un delicioso arroz con pollo. ¿Ok? Esto que está aquí, ¿a quién les gusta esto que está aquí? Se llama arroz con guandú. ¿A mí? Delicioso. Yo creo que lo he probado. Ese lo he probado muchas veces. Muchas veces. Y yo les hago una pregunta. ¿Y quiénes aquí tienen en su casa sembrado a la mamá o a tu papá guandú? Sí, maestra, yo he probado el arroz con guandú. Yo he probado el arroz con guandú. Yo tengo muchas especies atrás de mi casa. Perfecto. Dice que este plato se disfruta con un acompañamiento como el pollo guisado, ropa vieja, pescado frito o una ensalada de papa. ¿Qué significa ropa vieja? ¿Ropa vieja? Ok. Es una carne que la desmechan y queda en tiritas y le agregan papa y zanahoria. Es una carne guisada, como guisada. ¿Ok? Yo pensé que te tenía que poner ropa vieja. Ropa vieja. Ok. Le dicen ropa vieja porque es como si estuviera rompiendo una ropa que ella no quiere. Exacto. Así mismo es. Esa es la explicación. Exacto. Dígame, Ismael. ¿Qué es eso negro que tiene el arroz? ¿Guandú? ¿Guandú? ¡Ah! ¡Ah! Yo no sabía cómo se llamaba eso. Ah, ok. Dice que los ingredientes... Yo pensaba que era frijoles. Ajá, ok. Dice que los ingredientes de este plato son arroz, guandú fresco, agua y una pequeña porción de cebolla o cilantro picado, aceite y sal al gusto. Algunas mamás les agregan coco, ¿sí? Dice que el procedimiento para preparar un arroz con guandú, dice que en una paila se incorpora aceite y se sofríe la cebolla y el guandú por unos minutos. Se agrega los cilantro picaditos y el arroz se cocinan unos minutos más. Se incorpora agua y sal al gusto y a los 25 minutos más o menos podría disfrutar de un delicioso arroz con guandú. Esto que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Ustedes saben cómo se llama? ¡Plátano maguro! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Plátano intentación! ¡Plátano intentación! ¡Delicioso! ¡Plátano intentación! ¡Delicioso, ¿cierto? Sí, pero... ¿Y tú dices? ¿Qué pasó? Tienen canela. A ver si se les queda la... Y a mí no me gusta. Esa canela huele raro. ¡Ay! Parece... Pero sabe bien rico. Es lo que parecía en las cosas de los pulpos. ¡Ay! Pero a mí no me gustan pétalos. Tienen las pepitas. Ok. Un pétalos es un pulpo gigante. Ok. Dice que para preparar un plátano intentación, dice que tomamos los plátanos maduros, casi negros, o sea, bien maduros, los cortamos en trozos, los sofreímos en aceite o mantequilla, se tapa bien con agua, dejándolos hervir con clavitos de olor y canela en rama, hasta que estén bien cocinados, pero firmes. Se le agrega azúcar hasta que ésta se consuma, ¿ok? Y quedan así caramelizados, deliciosos. Esto que está aquí, deliciosísimo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hacen sauce de patitas de pollo, ¿ok? Dice que se limpia o lava, se limpia o lava correctamente las patitas de puerco, pero tiene que estar bien limpia, señores. Luego la colocas. Como yo sé, pues no está bien limpia. Porque las lavas varias veces, ya, varias veces y no quede nada, nada. Hay personas que, incluso la patita del cerdo tiene vellitos o pelo, y hay personas que toman una rasuradora y le quitan todos los vellos y luego la lavan bien y ya queda perfecta. Dice que colocas en una olla para hacer hervidas con ajinomoto y sal al gusto, hasta quedar blandas. Cuando están blandas y de color blancas, luego se le bota el agua con que fueron hervidas para ser mezcladas en un recipiente aparte. Y aparte, la mamá, la abuela, la tía prepara una ensalada. ¿Y qué es lo que tiene la ensalada? Ajichombo, que es un ají picante, cebolla, pepino, limón, algunas le echan recao verde. Y luego cuando la ensalada está lista, limpian o enjuagan las patitas, le agregan las patitas a la ensalada, reposan un minuto y luego se puede comer, ¿ok? ¿No hizo recetas de algo dulce? No, no hay ni una receta dulce, son dos comidas. Sopa de pollo. Ok. Sopa de pollo. Sopa de pollo. Esto es un sancocho, porque solamente, esto que está aquí es un sancocho, porque solamente tiene ñame, porque solamente tiene ñame y culantro y el pollo, ¿ok? Sopa es cuando le agregan zanahoria, maíz, pero esto que tenemos así. Pero parece, parece una sopa. Sí, mi amor, pero es que en realidad esta que está aquí se llama sancocho panameño porque solo lleva ñame, el pollo y culantro, ¿ok? Y ya, al moche. Exacto, no, tampoco así. Dice que para prepararlo necesitamos una gallina o un pollo entero picado en fresas. O sea que necesitamos cebolla, necesitamos culantro, ñame y orégano. Procedimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que primero se debe condimentar el pollo, dígame. Ya me está estallando la pantalla. No veo. Ok, dice que primero se debe condimentar el pollo con sal, culantro y cebolla. Lo dejas reposar un rato y luego le colocas en una olla sopera a fuego medio y tapado para que sude. No le agregues ningún tipo de grasa, o sea que no le debemos echar aceite o líquido. El pollo va a soltar su jugo natural y se va a cocinar al vapor. Alrededor de 20 minutos después destapa y agrega agua hasta cubrir el pollo. Lleva a hervir bajo la llama y cocina a fuego muy lento para que el caldo tome el sabor del pollo y del cilantro. Alrededor de 20 minutos más, recuerda que nuestro zancosho se caracteriza por llevar, ahí está la clave, cilantro que casi, así que asegúrate de tenerlo a mano antes de empezar su preparación. Transcurrido el tiempo, agrega ñame. Ahora aquí viene la diferencia entre el zancosho aguado y el zancosho espeso. Pues el ñame le da la textura y si a ti, como a mí, te gusta más que espesito, entonces hay que esperar al que el ñame se desbarate. Así que lo dejamos cocinar. La sopa a fuego bajo hasta que adquiera la consistencia deseada, o sea, que esté un poco espeso, no esté aguado. Cuando ya está casi lista, le agregamos más cilantro y orégano y la podemos servir. Ok, y la podemos servir. En este momento nos damos cuenta que hemos almorzado todo de manera virtual. Y si yo le pregunto a Julián. ¿Qué ella nos puede preparar a nosotros con ayuda de su madre o su padre o un adulto responsable? Tiene que ser algo. Para brindarnos. Ok, lo que tú desees. Tú nos vas a invitar a tu casa, ¿cierto? Entonces, tú vas a preparar algo para que todos nosotros compartamos contigo. ¿Qué tú prepararías? ¿De comida o postre? No sé. Ajá. Camarones a la plancha con arroz. Ajá. Y jugo también, agua. Ok, perfecto. Y de postre, dulce, de piña y de manzana. ¡Qué rico! Con caramelo. ¡Qué bueno! Listo, eso, ya. Gracias. Perfecto. Kennex, si nosotros vamos, tú nos invitas a tu casa y vamos todos los compañeros y la maestra a tu casa. Tú debes preparar una comida para brindarnos, pues, si quieres. ¿Qué te gustaría prepararnos? Filete, filete de cobonina, un limón afuera, arroz, entadaga y limón de raspadura. ¡Ay, chicha, limón con raspadura! Perfecto, deliciosísimo eso. Muy bien. Yosimar, ¿tú qué nos prepararías? Arroz con puerco, una ensalada, chicha, zaja madura y también un arroz con coco. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Héctor, ¿y tú qué prepararías para todos nosotros? Arroz con pollo, plátano en tentación, jugo de naranja y de postre, cheesecake. Excelente, muy bien. ¿Y quién va a hacer cheesecake, tú mismo con tu mamá o lo vas a comprar? No, con mi mamá. Ah, ok, perfecto. Neru, ¿tú qué prepararías para todos nosotros? Yo, si fuera, mi papá prepararía un poco de espagueti, con rico, con un poco de albóndigo, que le hace mi papá, le pone la salsa. También le daría un poco de arroz con pollo y también le daría un poco de arroz con pollo. Y también le daría un poco de arroz con pollo. ¿Esto lo puedo ir al baño? Son tantas cosas. Son tantas cosas, y que no puedo recordar todas. Ah, ok. Punto con arroz. Y el último punto con arroz. Tres platos. Mmm, qué bueno. Muchas gracias, señor. Sí, el de mar, ¿puedes ir al baño? Nari, te hago la misma pregunta. ¿Qué te prepararías para todos nosotros? Yo, tanto hablar de comida, me está dando hambre. ¿Puedo decir yo? Bueno. Miren, son mis hermanos. Ok, después, Nari, lo dices tú, Suleymi. Perfecto. Arroz con pollo. Yo, Suleymi, puedo venir yo, maestra. Perfecto. Arroz con pollo, ensalada. Ajá, arroz con pollo, ensalada. Está bien. Esto nos gusta. ¿A usted le gusta el arroz con pollo, muchachos? Sí. Voy a decir algo más. Ok, algo más. ¿Qué más? Y lo último del Zoom, de lo que dice en la provincia, pantalla. ¿Sancocho? Ajá. Ah, perfecto. O sea, ¿te lo vas a preparar con pollo y un sancochito también? Y ensalada. Ah, ok. Gracias. De menudo a bueno. Ok, siguiente. Bueno, yo estaba pensando hacer una sopa de filete de pescado con una salsita de un poco picante para darle un cierto sabor a picantito. ¿De picante? Sí. Y le pondría rodajas de zanahoria y un medio, una cucharadita de azúcar. Perdón, de sal. Ah, ok. Tuleimi nos ofrece un caldo de pescado. Qué bueno, muy bien. Alex, ¿qué nos ofreces tú? Yo ofrecería esto, arroz con ensalada, arroz con pollo con ensalada. Luego de eso viene el postre, que sería un dulce de chocolate. Y ¿quién va a ser dulce? Jugo y agua. ¿Y quién va a ser dulce? Yo y mi abuela. Ah, perfecto. Mi abuela va a ser dulce y pan. Ok, perfecto. Eliahad, ¿qué nos ofrecerías tú? Un plato con pollo, una sopa y un dulce hecha. Ah, perfecto. Perfecto. Oldemar, ¿qué tú nos ofrecerías a los compañeros y a la maestra cuando vamos a visitar tu casa? Cebolla, cebolla, unos anillos de cebolla. ¿Unos anillos de cebolla? Sí. Se van tapados con, la cebolla va por dentro tapada con un, con, con pan. No, con pan no, con carne. Ah, ok. ¿Y qué más? ¿Y de Chisha? No, Chisha, ¿qué nos prepararías? Chisha Montana. Chisha de manzana. Chisha de manzana. Ah, ok. Chisha de manzana. Perfecto. Gracias. Ok. Le pregunto a Diana Rimmel. Ian. Después Ian, Diana. Aló. Ian, ¿qué tú prepararías para tus compañeros y para mí cuando tú nos invites a tu casa? ¿Y Ian? Ian, ¿me escuchas? Ok, te hago la misma pregunta a ti, Diana. Te escucho. Ahora sí, ahora sí Ian encendió el micrófono. Cuéntanos, Ian. No sé qué, pero. ¿Y Ian? Ok, vamos con Diana, pues no te preocupes, vamos con Diana. Ya sé, no sé. Diana. Diga. ¿Qué nos prepararías? Muchas cosas. Pero como, ¿cuáles? Arroz con pollo, pescado, camarones a la plancha, zancocho, panameñón. Ok. Y de chicha, limón con raspadura. Excelente. Daniela, ¿te sientes bien, mi amor? Sí. ¿Daniela? ¿Te sientes mal? Sí. ¿Qué tienes, amor? Me doy la cabeza. Y si entramos de invitados a tu casa, ¿qué tú prepararías para nosotros? Yo les prepararía de chucha con abacate, arroz, carne. Y de tomar, ¿qué les prepararía? Y yo les prepararía de chucha con abacate. Muchas gracias. Qué rico. Abby, ¿tú qué prepararías para todos nosotros? Espagueti con almohadilla y salsa blanca, de postre, fruta, de salada de fruta, chicha de zaril y tamal. Mmm, qué rico, qué rico. Ismael, ¿qué nos prepararías a nosotros? Ismael, no lo veo. Yo decía que se le encargó el celular. ¿Itamar? ¿Me escuchas? ¿Itamar? Ismael, ¿qué te prepararías para nosotros? ¿Itamar? Ismael, ¿qué te llamó Ismael? Sí, pero no la veía. Y esa no fue la señal. Ok. Yo, si ustedes tienen a mi casa, yo les ofrezco que usen todo lo que yo tengo. Le hago unos tamales con pollo y le pongo un poquito de picante porque así se sienta así el picantito, porque a mí me encanta el picante. También le hago unos tacos al pastor, después le hago un pastel de diez pisos y también gomitas gigantes. También antes que se vayan, le hago un chocolate, un chocolate con leche, así ya como derretido, así para cuando te lo comas le cae cayendo la leche y se va súper rico. Y también unos guafles extra grandes. ¡Mmm, qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué comida! ¡Qué bueno! Ok. Ok.